En las redes sociales hay mucha basura, mucha. Yo tengo un número elevado de seguidores y por tanto, pues tengo también un número elevado de tractores. Y todos los días tengo que leer cosas muy feas, muchas mentiras, muchos ataques, muchos insultos, mucha porquería, mucha basura, mucha basura. Pero eso es parte de la realidad. Le voy a decir cuál es la posición de Vox y mire, esto que voy a hacer ahora es una cosa que no suelo hacer. Le voy a leer textualmente la circular interna que se ha distribuido este domingo, este fin de semana, a todos los cargos públicos y orgánicos de Vox, así como a todos aquellos que están en nuestras listas de distribución para redes sociales. Insiste que esto es algo que no suelo hacer porque es de carácter interno, pero para que usted sepa y todo el mundo sepa cuál es la actitud del partido. Pido de antemano perdón por esta revelación, no de secretos, pero sí de una circular interna. Esto se publicó o se envió por WhatsApp a todos nuestros grupos el domingo. Se lo leo literal, ¿eh? Importante. Después de las manifestaciones públicas de Macarena, Lono, en algunos medios de comunicación en contra de Vox, se ha desatado una ola de comentarios críticos contra ella en redes sociales. Os pedimos que desde ninguna cuenta del partido ni de ninguna cuenta de cargos públicos orgánicos se contribuya a esa polémica. El que Macarena sea utilizado ahora por quienes quieren dañar nuestro proyecto no debe hacernos olvidar que fue nuestra compañera. Solo nos queda esperar a que se recupere por completo y a que las personas que de mala fe las están utilizando lo dejen en paz. Recordamos las declaraciones del portavoz del pasado jueves, un link a lo que yo dije el jueves, que es a lo que me remito. Os pedimos que esta instrucción llegue a todos. Esto es la indicación de Vox. Esta es la postura de Vox para todos aquellos que de alguna manera dependen de nosotros y todo lo demás es basura de redes que no voy a comentar. ¡Gracias!